¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis con The Symfony y hoy probamos Call of Duty por fin, que por cierto ya me lo estabais pidiendo, que iba a decir bienvenidos a un nuevo juego de vídeo. Ya se me ha ido la pinza. Y bueno, ya he hecho el tutorial más o menos, está marcando que tenemos que jugar en multijugador. Me ha gustado esto de que si entras en armamento y le pinchas al arma, se ve el arma y lo puedes girar. Sí, puedes verlo en 3D y demás, está guay, está muy chulo. A ver esta, ahí lo puedes girar, lo puedes mirar y es como... Lo que me ha quedado un poco rayado es que el juego en nuestro móvil va súper fluido. Pero en la tablet no. Y en la tablet que se supone que es igual de potente casi, va como a tirones. Así que bueno, se trae como se puede chicos. Vale, y deciros que como todos estos juegos pues tenéis recompensas por entrar cada día, tenéis también lo que se ha puesto ahora muy de moda en muchos juegos. Que son las temporadas. Temporadas y pases de batalla, ya lo sabéis. Pero bueno, nosotros vamos a probar a ver qué tal es. Y por cierto, esos de Halloween detrás no normales, porque está con eventos de Halloween. Sí, ese es el evento de Halloween. Y también decir que si veis que manqueamos mucho es porque jugar con la tableta es súper complicado, porque es grandota y mover los dedos por los lados es un poco difícil. Y eso también es un poco queja. Es plan de, bueno, me he ido a loguear, me he ido a poner el nombre y he ido a poner Nisys. Nisys está pillado. He ido a poner The Simsys. The Simsys está pillado. The Simsys, tío. Es que lo ves a pillar todos los nombres, en serio. De verdad, que luego la gente entra a jugar a estos juegos, vean Nisys y se piense que soy yo y si la otra persona hace cosas malas, me echáis luego las culpas a mí. Exactamente. O sea, no, por favor. Vamos a jugar a la partida de Sinai. De Sinai. Va a haber. Iniciar. Iniciar. Sí. Me quedaba. Sí, estoy en blanco. No, pero es que eso, luego tengo las quejas de Nisys y estabas en no sé dónde y... No me respondí el mensaje o no sé no sé cuánto, no sé qué. ¿Por qué has roto esto? Yo no sé nada. Yo no era, ¿no? Yo no he hecho nada. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Eso pasó en un servidor de Minecraft de estos piratas. Sí. De hecho, sí. O sea, me has hecho que te encontrarás ahora al Nisys o al... Sí. Eh... Bueno, voy a jugar yo primera. Y lo voy. No está, aunque asquito. A ver, a ver. Es que es súper complicado jugar con la tableta, de verdad. Es que es súper complicado jugar con la tableta, de verdad. Pues se la va a matar. Vale, lo he puesto en modo... Simple. En modo sencillo, sí. Porque como te tienes que pulsar botones aquí ya te da una cosa encima. Espérate, espérate que consiga matar a alguien. Oh, le va más fluido, ¿no? Parece que sí. Ah, pues. Habrá servido las cosas que hemos quitado. Pues, pues, eh... Si se la está mejor que antes. No entiendo nada. Bueno, da igual. Ahí tenías un pringui. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo ni había visto a ese. ¿Y tú? No, tampoco. Espérate. A ver si le ha puesto la sensibilidad muy alta ahora. Muere, tío. Muere. Tranquila, tranquila. Está muerto. Reloading. ¿Tú que vas agachadita? Sí, está más. Te quedé ahí que te van a reventar la cara. Sí, está uno ahí. No quiero asomar, no quiero asomar. ¡Bien! Por fin. Venga, tira, tira. Espérate que tienes para tirar la granada también. Sí, sí. Hostia, una ahí que estaba todo, Dios. Ahí abajo. ¡Ah, estoy intentando! La leía del botón de la granada. Lo podías dejar pulsado y tal. Bueno, mira. No ha salido mal del todo. Creo que alguno caerá con la granada. Pues no. No cae ninguno. No, estoy intentándolo. Vale, bien, bien, bien. No, es que con la tableta parece que no. Pero con la tableta es súper complicado. ¡Pero tienes que moverte! ¡Pero tienes que moverte! Es que deja moverse aquí, se estaba parado. Me dejaba moverme. Tienes para tirar Predator, eh. Sí, sí, lo voy a tirar ahora. Es este, ¿no? No, ese es el UAV. Ahora puedes tirar Predator. Ah, vale. Ah, no, que no es un Predator. Es un disparito. Es un cazador. Se va a romper. Ah, no, mira. Pensé que se iba a chocar contra el muro o algo. Vale, a ver. Vamos por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Tira el blanco. Pues ha cargado ahí un par, eh. Poca broma. Por ahí, por ahí, por ahí tienes. Buena, buena. ¿Qué te vas a quedar ahí? ¿Me han tratado a Torpes Asorme o qué? Sí. Mira, va a salir. Me ha salido bien. Generalmente en esta partida los bots siempre se quedan ahí a la derecha. En el huequecito, ¿sabes? Ah, me mataron. Es que te quedas para la de la gente, eh. Me intento mover. Que los bots son malos, pero tampoco tantos, ¿sabes? Bueno, el otro día me confundieron con un bot en Fortnite. ¡Oh, oh, oh, oh! Y gané. ¡En serio! Sí, dije, venga, no voy a poner a construir. Voy a ponerme a romper como si fuera un bot. Pasaron de mí. Empezó a matar al que estaba construyendo. Igual es. Los tientos ahí, madre mía. ¡Dale! Ahora vas a tirar a nada. Tienes un tío detrás reventándote la cara. Y no te das ni cuenta. Está por ahí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí, asómate. Está muerto, está muerto. ¡Qué cutre! A ver, venga. Ahí. Te lías con los controles, ¿eh? Es que jugar con la tablet os lo digo en serio. No. O sea, esto con el móvil, chicos. Todos estos juegos que sean de un dedo a apuntar, un dedo a moverte. O sea, una mano apuntada te va a moverte. Con tablets son un dolor, tío. Y da gracias a que dispara cuando está el punto de mira puesto ahí, ¿sabes? Sí, vamos, que si tuviera que disparar tú ya ni te cuento, vamos. Vale, ahí... Tienes para tirar cosas, rachas y eso. Sí, ahora sí. Pero si tú sigues jugando porque igual te sacas la racha buena, ¿eh? Madre mía, tienes menos puntería a las personas y otras cosas, ¿eh? Es que se me queda que... Ahí. ¡Que no tiene munición, que no tiene munición! ¡Ay, Dios! Vale, creo que no tengo más... O sea, eso es lo máximo que puedo tener de eso porque no los he configurado. ¿De qué? De... Bueno, igual puedes llevar una pistola o algo, ¿no? De rachas. No, no, no. No, no. No, sí, que te queda una racha mal. Lo que pasa es que no has llegado a coger la voz y tienes que matar más. Vale, eso no lo... ¡Lo tienes en la mano, tírala! ¡Ah, yo qué sé! Si le das aquí no te cambia de arma. Ah, no, te cambia de cuchillo. Vale, vale, vale. Me cambia de cuchillo. Claro, pues tendrás que ponerte una pipa ahí o algo. Todavía puedes cobrar más del suelo y esas cosas, ¿eh? Queremos intentar matar a alguien con cuchillo. Uff, inténtalo, a ver. Mira, por ahí tengo uno, por ahí tengo... Mira, has matado, has matado uno, has matado uno. Has matado uno con cuchillo. Algo es algo. Algo es algo. Ay, Dios. Oye, ¿y lo bien que ha salido? Si no, vamos, ha quedado... Uff. Venga, vamos. Mira, que podía coger armas del suelo. Claro, si te lo estoy diciendo antes. Tienes un tío ahí en la cara con el sniper. ¿En serio, vas a matar a otro cuchillo? No. O si. Para uno menos. ¡Ah, que no te se mueve! ¡Muévete! Deja el botón pulsado para moverte. ¿Dónde está el arma que estaba en el suelo? ¡Pero si tienes arma! Ya veo que yo... Si es que es la misma que tienes tú. No es la misma. Pues no puedo comer. Mira, la M4. Esa. Ay, yo qué sé. Vamos, yo diría que es la misma. Venga, recarga, va. Te va a matar, te va a matar. Ay, Dios mío. Pero es guay. Si se acercan, se la comen. Ay, Dios mío. Oye, que mata bastante, eh. Sí, bueno. Es que me nunca has matado. Ay, dale a la casita. Ah, esto es un poco de misión. Recarga, recarga. Espera, déjame. Que yo los mato. A ver, que te tiro el lugar, güey. Anda, para que sepa dónde están. Sí, por favor. Pero deja de moverte. Lo tienes delante. Quédate quieto y le disparas. Y si te mueves no le das ni una. Vale, ahí. Te estoy escuchando por aquí. Sí, pero igual es de tu equipo, eh. Ah, vale. Ay, Dios, que se pone nerviosa. Anda, tira al pajarito ese que te andaba. Tira al pajarito, sí. Vamos a tirar al pajarito por ahí. Pues dale y tíralo. ¿Cómo mole el pajarito? Venga, que mata a alguien. El pajarito se ha muerto solo. O sea, le han disparado a alguien o yo qué sé. Bien, bien. Así sí. Vale, bien. Es que cuando estoy con el... ¡Eh, hay otro! Bien, recarga. Vale, ahí. Y el otro ha venido por aquí atrás. El otro sí. El otro ha salido por ahí. O sea, lo ha subido. Está arriba, está arriba, está arriba. No, está ahí. ¿Qué haces, loca? Madre mía. El suicidio. Se ha ido para donde se ha ido ese ya, ¿sabes? ¡Guau! Bueno, ha ganado no sabes muy bien ni cómo, pero bueno. Está bien, ha ganado. A ver, ha salgo. Habrá que ver con ti. A ver, a ver. Bueno, ahora veremos. A ver, en el móvil no se me da mal, pero claro, aquí con la tableta... Aquí, aquí, a ver. Vola mucho. Es que con la tableta es demasiado grande, tío. No, ese juego está guay. Es como un Call of Duty normal, pero en el móvil, básicamente. Sí, 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 está guay. De hecho, tiene una cantidad de jugadores ya, pero... Loquísima. Indecente, tío. Vale, a ver, ¿te habrá desbloqueado algo? ¿Habrá subido de nivel? ¿Te habrán dado una palma de la espalda por lo menos? Sí, una palma de la espalda y una subida de nivel. A ver, a ver, a ver qué tiene. Vale, a ver. Oh, has quedado la mejor de los bots. ¿Has visto? Eres el mejor bot de la partida. Tienes arriba para salir, ¿eh? Vale. Así lo tienes que esperar. ¿Ves? Sube de nivel. Esto me encanta, la traducción es genial. En vez del level up, traducirlo como subes de nivel es nivel más alto. Oye, pasó del 2 al 4, así que tan mal no lo he hecho. No, ¿verdad? Vale, las armas también suben de nivel. Sí, también tienes tarjetitas como pasan de nivel. Mira, ahí te han dado algo. Sí, me han dado. A ver, aquí, completado. Sí, pero te está pasando un poco de tu cara, ¿no? Sí, bueno. ¡Ay! Le voy a salir. No pasa nada. Vale, atrás. Vale, teníamos monstruos de temporada y demás. En armamento tienes un reclamación. Sí, hay una reclamación. Ah, porque ahora te puedo hacer otra clase, ¿no? Lo que sea. No, porque puedo mejorarla. Ahí. Sí, con tarjeta de PX. Mejoramos. Pero no te da nada. Vale. Y tenemos esto. Sí, tenemos esto, pero eso tienes que ponerlo fuera. Tiene un montón de cosas, tía. Es que ha subido el nivel, mazo. Vale, pero eso se pone aquí. Tenemos un accesorio de cargador. Le puedes poner equipar. Ahí está. Le puedes poner el silenciador. Le puedes poner el silenciador. El silenciador. Equipar. Y le puedes poner... Ah, no, ya te pide quitar algo, ¿no? Ah, no, porque claro, porque estás poniendo el mismo. Le puedes poner el mango, por ejemplo. ¿Y esto qué es? Empuñadura vertical. Uy. Pon la empuñadura, si quieres. ¿Esto qué era? Ah, esto parece a enfundar rápido. Claro. Ah, quito esto. Y voy a poner este. Vale, muy bien. Ya está. Vale, toma. ¿Para mí? Sí, ahora que está mejorada. Vale, pero ahora yo voy a hacer una cosa. Vamos a ir a esta porquería de aquí del cuchillo. Y digo yo que puedes poner una pistolita o algo, ¿no? Digo yo. No, porque solo tengo... Bueno, sí tengo otra arma. Bueno, está esperando. Está esperando. Ahí estamos, ¿ves? No, ya estoy yo eso. Equipar. ¿Lo puedes mejorar? No, no tienes nada. No, pues no tengo nada de nada. Pero bueno, por lo menos ya... Por lo menos ya me voy a llevar ahí el cuchillo así que no vaya para nada. Espera. Oh. Oh. Le lanzaría más que arroja un chorro de fuego arrasador a poca distancia. Yo, yo me lo pongo ya como que no he visto nada. ¿Qué es? Recuperación rápida. Aumenta la recuperación de HP. Vale, perfecto. Bueno, 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 bueno. Y los UAV, o sea... Perdón UAV, no. Las rachas. Las rachas se quitarán en algún... No, aquí puedes poner el nombre. El nombre. Las rachas, pues en algún lo estarán. Estarán ahí. Estos son los objetos. Creo que la racha está ahí. Estos Battle Royale. Estos al momento Battle Royale. Vale, vale, vale. Igual ni hay rachas, no lo sé. Pero voy a dar a multijugador. ¿Y aquí qué hay esto? Que es para cambiar el modo algo. Trase de puntos. Aquí. Ya, pero todavía no te... Vale, eso. Quédate ahí, pone. Pues ahí me quedo, tranquilo. Ahí me quedo. Yo no voy a ningún lado. No se va, no se va. A ver qué tal se me da a mí. Oh, qué rápido. Me contó esta partida, ¿no? Ofu, japoneses tú. Vale, hiya. Lechuga fría. Primera línea. Se llama uno. Lechuga fría. Se llama uno, ¿no? Lechuga fría conectado. Hostia, qué complicado jugar en la tableta, tío. ¿A qué sí? Madre dios. Buah, este mapa me gustaba. Es el del barco. Se pepía por el camino de abajo igual que en el ordenador, en el grande. O sea, en el caduto grande. ¿Te dará tiempo a saltar con la tablet? Pues no lo sé. Esperando a más un jugadores, pero... No se supone que lo había encontrado ya todos. Esta es la partida. Tiene que aceptarlo. Ya, ya, ya. No sé. Yo sí que se puede coger por abajo y todo, tío. Uh. Qué guay. Vale, vale, vale. Ahí. Estáis gentuzos. Estoy nadie esperando. Pero no les hago daño. Porque está siempre partida. Ya, pero yo quiero matarlos. ¿Cómo no? Toma, toma, toma. Y que soy un marrón de la pistola, ¿no? ¿Qué puede ser el cuchillo? Cuando está muy cerca, porque le daría el cuchillo directamente. Ahora sí. Ya empieza. Elimina a los jugadores del equipo adversario. Gana el primero que alcance el límite de puntos. Muy bien, muy bien. Ahora sí que va fino. Objetivo 50. Venga, va, 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 va. A matarlos a todos. O sea, tienes el lanzallama, recuérdalo, eh. Sí, pero eso se tendrá que llenar ahí, ¿no? Sí, sí. Como un circulito ahí. Venga, vamos por aquí mismo. ¿Lo vas a coger por abajo? No, por abajo no me gusta empezar. Por ahí también te podías salir, eh. Más o menos. Por ahí suele haber gente también, por lo menos en el juego normal, ¿sabes? Ahí tienes a uno. Vale, ahí. Vale, vale, nadie por ahí. Por ahí te podías meter. Ya, ya, o sea, por aquí me podías. ¿Me vas a explicar tú los mapas al Call of Duty ahora? Ah, sí. Siempre había uno aquí, tumbadito. Bueno, se han cargado. Vale. No, mientras estás apuntando vas muy lento. Lo normal. Vale, pero el punto de respawn ha cambiado ya, eh. Tiene la granadita adentro. Y otro, es que esto se mueve un poco raro. Es súper difícil. O sea, es tan diferente jugarlo con el móvil a jugarlo con la tablet, tío. No tengo control ninguno sobre el personaje, eh. Vale, vale, a ver. Hay pasos arriba. ¿Cómo me subí arriba? Por aquí, ¿no? Por ahí, por ahí. No me lo escucho, pero no veo dónde. Paso de su cara, tío. Por ahí puedes bajar. Vamos por aquí, vamos por aquí. Y por ahí abajo también puedes bajar, creo que era, eh. Por ahí. Por aquí se puede ir. Claro. Que me da un poco de pánico, porque con lo mal que se maneja esto, igual acabo en el vacío, ¿sabes? Uy, hacía de una granada ahí. No me hace falta nada. No me hace falta nada. ¿Qué? Pero si me ha matado un tirito. El loquico. Oye, ahí... Ahí en su cámara me ha disparado como 80 balas, pero en la mía yo se lo he escuchado. ¿O no es verdad? Ahí tienes al loquito. Sí. Pero vamos a ver, loquico. O llevas un lag de la hostia, amigo, o... No, que ahí sale como ha disparado 80 balas y nuestra cámara ha disparado, ¿qué? ¿Una? Dos. ¿Qué? Guarrete. Que el loquico, ¿no? Sí, sí, el loquico era. Ese es jugador, ¿eh? Ese no es bot. No, no, eso es... Se nota clarísimamente. Primero porque no puedes tener lag con un bot, porque los bots son bots, no están conectados a ningún lado. Cuidado. O sea, fíjate como es el método para ese cae. Este no sé por qué va con el... Tiene una arriba. Derecha. ¿Dónde? Loquico. Loquico, ¿no? Loquico. Loquico es un... Loquico voy a por ti. Eh, tienes que... Va a tirar... VVS. Loquico... Voy a por tu cara. Pero si yo no he dado la punta siquiera, tío. Ahí lo tienes. Acá yo, ¿no? Bien. Matar reyes, sí. Venganza. Madre mía, voy a... Al menos un kilómetro por hora con esta... Tienes uno aquí, ahí delante. Eh, no me lo digas, no me he dado cuenta. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Berserker. Puedes subirte al tejado de eso, eh. Y si pegas... ¿Pero qué tengo que hacer con eso? O sea... No lo sé. Estaba ahí y no disparaba el bichete. Súbete, súbete arriba. ¿Arriba dónde? En esa habitación creo que el señor te podía subir al tejado. ¿Ahí arriba? Sí, pero... No, ahí no, en la de donde estaba. Igual, me voy a subir aquí mismo. Hay que entrar a estos nuditos. Perdón. Voy a salir. Tírale la granada, tírale la granada. ¡Ah, empezó lo mismo! ¡Cuidado! Tienes una granada detrás. Te digo que voy a coger por aquí fuera. Dios, es que el control con la tableta es... Se te ha puesto el S a girar. Es que ¿sabes qué pasa? Que pones el dedo para darle agua a girar... Y se te pone con lo de apuntar, tío. Otra vez. No se ha movido de sitio. Está vindo a por mí. Está vindo a por mí, creo. ¡Chan, chan, chan! Loquico ha matado a Lechuga Fría. A Lechuga Fría, pobre Lechuga Fría. Ahí tiene gente. Cuídalo. He cargado a Loquico, ¿no? No. Ah, ¿no? Loquico creo que está detrás de ti. Ahí está Loquico. ¿No? Vale, bien, bien, bien. Ahí está el Loquico. Tío, pero es que yo no lo entiendo porque... O sea, el Loquico tiene que ir muy mal de conexión. O nosotros muy mal de conexión. Porque es que no es normal que te vea, te meten dos balitas y después en su cámara sale y que te ha metido 80, ¿sabes? Es como ultra WTF. La magia del online, amigo. Tienes una granadita ahí. ¡Que muerte! ¡Toma! Se la comió entera, ¿no? Se la comió entera. Madre mía, se mueren como un cuarto de hora más tarde, ¿sabes? Ah, no, no se podía subir. Sé que el Loquico va ni por aquí, así que... No vienes, Loquico, ¿no vienes? Ahí lo tienes. ¡Ahí lo tienes! Espérate, lo vamos a hacer spawn trapping, hombre, al Loquico. Mata reyes. Ven aquí, Loquico, ven aquí. Si tú sabemos que vas a venir por aquí porque quieres subirte la escalerita esa. No, no se puede subir a la habitación esa. No, no, digo, en el centro. Ah, vale. Para asomarse. Ahora no viene. Loquico. Poca munición, ¿eh? Está en otro lado. ¡Toma! ¿Dónde estás, Loquico? ¿Dónde estás? Vale. Esa asoma por ahí, por la... Está por eso, tío, que siempre viene por aquí. Tío, el control, de verdad. Madre mía, tío. ¡Casa! Es súper raro uno, tío. Es súper raro uno el control con la tableta, te lo juro, ¿eh? Me cuesta dos vidas. Tienes a alguien a tu izquierda, ¿eh? Tengo loquico aquí dentro. ¡Venga, tío! ¡Pero si le he curtido a balas! Y a ver cuánto sale el que lleva el disparando, ¿eh? En su cámara ni le he disparado, ¿sabes? Madre mía, tío. Están por ganar, ¿eh? Diez puntitos más y ganan. Así que, cuidado. Tienes otra ganada, a ver si se la come. ¡Oh, lanzaría más! Sí, sí, lanzaría más. Ahora, ahora me dispara, hombre. Antes había yo por aquí y no disparaba a nadie. Se acaba, se va acabando. ¡Ay! Bien, bien, bien. ¿Dónde está el lógic? ¡Baja con purificador! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Os purifica a todos. ¿Dónde estáis, asquerosos? ¡Pero quieren matarlo, tío! ¡Es que madre mía! ¿O van a ganar, van a ganar cuatro muertes más y ganan? No van a ganar, ¿por qué no digo yo? Está aquí el logico. Sí. ¡Tío, qué pesado, loco! Es que, además, fíjate que me ha metido una bala. ¿La has visto, no? Verás cuánto has metido aquí. O sea, además que se nos mueven nuestros personajes. ¿La has visto que nuestro personaje va como a tirones? ¡Me encanta! ¿Ha visto que nuestro personaje va como a ir a saltos? Sí. ¿Están WTF? Un punto más, vas a hacer la última muerte, verás. No, ya está. ¡Que menudo WTF, ¿no? O sea, el tío llevó un cuarto hora esperando y nosotros vamos a entrar. No le hemos visto disparar y de repente hachó. ¡Piún! Y nos hemos muerto. ¡Hola! La magia de los juegos online. Ya lo sabes. Pero bueno, está guay. Está chulo, está chulo. Está chulo. Está chulo. Un juego de móvil está bastante bien. Se juega mucho mejor el móvil. O sea, a ver si tenéis una tablet pequeñita, bien. Pero claro, está de 10 pulgadas. Y es como, no me abarcan los dedos, ¿sabes? Así que es complicado. Se ha hecho la jugada. Hombre, como para no. Lol. ¿Qué pasa? El bailecito del rollo Fortnite, ¿no? Ya, ya, ya. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Si os ha gustado, dadle un like. Es más, recordad que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter. Y nos vemos con más vídeos mañana. ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Nos vemos! 6 ¡Gracias!